El consulado de Hungría en Quintana Roo ha recibido por lo menos media docena de denuncias en lo que va del año por diversos actos relacionados con la inseguridad, indicó su consul Roberto Díaz. A principio de año tuvimos asaltos y robos, en especial en el área de Tulum, hacia el sur del estado, donde le sustrajeron valores de sus automóviles en las playas, un asalto a una señora mayor y realmente con una respuesta muy pobre de las autoridades. Incluso, dijo, la embajada tuvo que intervenir un par de veces para auxiliar a sus connacionales. A la par, comentó que la Policía Federal también actúa de manera irracional. Al detener y hasta enviar a la PGR a turistas que pretendían llevar consigo restos de corales y conchas que estaban considerados como basura. Hace como un mes tuvimos un problema serio en el aeropuerto, donde la Policía Federal detuvo a dos jóvenes turistas húngaros que habían retirado de la playa lo que ellos habían visto como basura, porque el hotel donde ellos estaban hospedados, también en el área de Tulum, pues enterraba toda esta materia orgánica muerta en la playa. Entonces, les hizo fácil meterlas en una bolsa y llevársela y los detuvieron con el argumento de que alguien dijo que eran corales vivos y los llevaron a la PGR. Fue un drama muy fuerte y estuvieron detenidos cuarenta y tantas horas en la PGR, con un buen trato afortunadamente, pero de manera inútil porque en ningún lado se dice que no se puede llevar arena, que no se pueden llevar conchas, que no se pueden llevar corales muertos. Se cuestionó en dónde está la PGR cuando los pescadores furtivos comercializan especies en veda o los barcos que encallan dañando arrecifes. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.